Les hablaré de un antiparkinsoniano, levodopa-carbidopa. Este fármaco se compone de dos principios activos. La levodopa o L-dopa, el cual es un precursor de dopamina restableciendo la neurotransmisión dopaminérgica en el neostriado, mientras que la carbidopa es un inhibidor de L-aminoácido aromático de escarboxilasa o AADC. Evita la conversión de levodopa a dopamina en la periferia, disminuyendo los efectos adversos. La levodopa cruza la barrera hematoencefálica, convirtiéndose en dopamina gracias a la AADC. La dopamina sufre descomposición gracias a la enzima monoaminooxidasa o MAO. Posteriormente, la dopamina llega a los receptores de las células nerviosas y ganglios basales. La administración de este fármaco es por vía oral. Tiene una absorción de 30 minutos a 2 horas, una biodisponibilidad de 35%, pero solo del 3 al 10% cruza la barrera hematoencefálica. Su distribución es de 0.9 a 1.6 litros, una unión a proteínas de la levodopa de 10 a 30% y de carbidopa de 36%. Su metabolismo es gastrointestinal, mientras que la excreción es renal del 80 al 85%, con un tiempo de vida media de 1.5 horas. Las indicaciones son para síntomas moderados de Parkinson, como son temblor, rigidez y bradicinesia. Estos síntomas también los podemos encontrar en encefalitis y daños al sistema nervioso, donde también está indicado este fármaco. Los efectos adversos son el fenómeno on-off-waring-off y síndrome extrapiramidal, disinesia, enfermedad cardíaca, hipotensión ortástica, trastorno psicótico, pérdida de apetito, náuseas y vómito. La interacción de la vitamina B6 incrementa el metabolismo de la levodopa, disminuyendo su efectividad. Dentro de las contraindicaciones, encontramos hipersensibilidad a la levodopa, uso concominante de inhibidor de MAO y la tolerancia que causa este fármaco, así como la sensibilización provocando que el paciente presente una menor ventana terapéutica, haciendo que tenga que tomar dosis mayores para poder obtener resultados. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.